Bueno, ya estamos aquí de vuelta con la parte informativa. ¿Sabe usted que representantes de la Organización Internacional del Trabajo, más conocida internacionalmente como la OIT, han hecho recomendaciones para el impulso de una contratación que permita la incorporación de los que se han visto afectados por el tema de la pandemia del COVID-19 en Guatemala y en el mundo? Vea la información, por favor. ...regional para las Américas de la segunda fase de la iniciativa para la contratación equitativa de personas migrantes y nacionales. Se resaltó que la exigencia de nuevos requisitos laborales ha complicado la incorporación de personas a diversas áreas productivas. La pandemia ha hecho los procesos de contratación más complejos, sobre todo internacionales, y ha conllevado retos para todas las fases implicadas, trabajadores, también las agencias de contratación, a los empleadores y a los gobiernos. En el caso de trabajadores y trabajadoras, la paralización de contratos, la erosión de derechos laborales, mayor exposición a redes informales, inseguridad financiera, endeudamiento, pasaron a ser más recurrentes en el contexto de la pandemia. La migración es otro de los elementos que se incrementa al encontrarse barreras en la contratación. Para nosotros, entonces, esto es una realidad que tenemos que atender, y lo hemos hecho a través de reconocerla y ver cómo se puede mejorar. Para ello, estamos impulsando la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032, que tiene congerío, y ahí es donde quiero determinar un poco, porque lo hablábamos a nivel del Consejo de Ministros de Centroamérica. Ahí, como lo hacía mención, lo recoge la declaración, la importancia que le hemos dado al tema. En relación a cómo debemos buscar que el tema de la migración para nuestros países sea un tema, una opción y no una necesidad. Gracias.